¿Quién se queja de tu ausencia? ¿Quién entiende tu deseo? ¿A qué lugar del sorteo condenaron tu paciencia? ¿Quién respeta la inocencia que adorna tus emociones? ¿Dónde están los corazones que se vendieron barato? ¿En qué parte del contrato se aceptan devoluciones? ¿Cuántas manipulaciones puede soportar tu espera? ¿De qué callada manera te miente lo que supones? ¿Quién anuncia condiciones para un juego que no juega? ¿Quién recibe? ¿Quién entrega? ¿Quién toma en serio tu oferta? ¿Cuánto tiempo estará abierta tu puerta por quien no llega? ¿Con qué derecho doblega tu voluntad la lujuria? ¿Por qué contener la furia con quien te usa y te niega? ¿Quién es tan alfa y omega que te impone su verdad? ¿Qué tiene la soledad? ¿Cuánto cuesta el desapego? ¿Quién merece que su ego destruya tu intensidad? ¿Dónde está la prioridad que viaja en doble sentido? ¿Dónde está el tiempo invertido? ¿Quién sabe de tu ansiedad? ¿Por qué razón la humedad sublima un hecho casual? ¿Y qué andas haciendo mal? ¿Qué provoca que repitas? ¿Cuántos palos necesitas para cambiar de canal?